La voz detrás de la máscara. Alfonso Obregón, un ícono del doblaje. Alfonso Obregón, un nombre que resuena en la industria del doblaje, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones. Su talento y dedicación lo han convertido en una figura emblemática, un verdadero maestro en su arte. Su voz, como por arte de magia, convertía dibujos en amigos. Desde los personajes más tiernos hasta los más temibles, Alfonso lograba darles vida y personalidad. Su habilidad para interpretar y transmitir emociones a través de su voz era simplemente asombrosa. Shrek, el Ogro Verde, cobraba vida con su tono. Con cada palabra, cada risa y cada gruñido, Alfonso lograba que Shrek se sintiera real, cercano y sobre todo entrañable. No era solo un personaje animado, era un amigo para muchos. Miles de niños crecieron escuchándolo. Su voz se convirtió en una parte esencial de la infancia de muchos, acompañándolos en sus momentos de diversión y aprendizaje. Era una constante en sus vidas, una voz que les brindaba alegría y consuelo. Un maestro del doblaje, respetado y admirado. Su trabajo no solo era reconocido por el público, sino también por sus colegas y la industria. Alfonso recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, consolidando su estatus como una leyenda del doblaje. Pero el destino, a veces tan duro, le tenía preparada una prueba inesperada. A pesar de su éxito y reconocimiento, la vida le presentó desafíos que pondrían a prueba su fortaleza y determinación. Un escándalo que los acudiría completamente. Las noticias se esparcieron rápidamente y Alfonso se encontró en el centro de una tormenta mediática. Las acusaciones y rumores comenzaron a afectar su vida personal y profesional. Obregón, además de Schreck, era un artista completo. Su talento no se limitaba al doblaje. También brillaba en el teatro, la conducción y la dirección. Su versatilidad y pasión por el arte lo llevaron a explorar y destacar en múltiples facetas. Actor de teatro, conductor, director. Su talento, innegable. Alfonso no solo interpretaba personajes, también los creaba y dirigía. Su visión artística y su capacidad para contar historias lo convirtieron en un referente en el mundo del entretenimiento. Su pasión por el doblaje, contagiosa. Alfonso inspiraba a todos los que trabajaban con él. Su entusiasmo y dedicación eran palpables. Y su amor por el doblaje se reflejaba en cada proyecto en el que participaba. Había construido una carrera sólida, paso a paso. Cada logro, cada reconocimiento, era el resultado de años de esfuerzo y perseverancia. Alfonso nunca dejó de aprender y mejorar, siempre buscando la excelencia en su trabajo. Su nombre, sinónimo de profesionalismo. En la industria del doblaje, el nombre de Alfonso Obregón es sinónimo de calidad y dedicación. Su legado perdurará por generaciones, inspirando a futuros talentos a seguir sus pasos. Pero en un instante todo cambiaría. Las luces se apagaron. La vida de Alfonso dio un giro inesperado. Y se encontró enfrentando una de las pruebas más difíciles de su carrera. Los aplausos se convirtieron en murmullos. La admiración y el respeto que había ganado a lo largo de los años se vieron amenazados por las acusaciones y el escándalo. La incertidumbre y el miedo comenzaron a nublar su camino. Y su voz, la que antes transmitía alegría, ahora temblaba ante las acusaciones. Alfonso, el hombre detrás de tantas voces queridas, se enfrentaba a un nuevo desafío. Pero su espíritu luchador y su amor por el arte lo impulsaron a seguir adelante. Demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la pasión y la dedicación pueden iluminar el camino. El escándalo que nadie vio venir. Acusaciones que sacudieron al mundo del espectáculo, dejando a todos en estado de shock. Febrero de 2023. Un curso de doblaje que prometía ser una puerta al éxito. Dos alumnas, llenas de sueños y esperanzas, lo señalaron con el dedo. Acusaciones graves, abuso sexual. El mundo del espectáculo se congeló. Nadie podía creerlo. Las denuncias eran detalladas, específicas y estremecedoras. Describían tocamientos inapropiados durante las clases, momentos que deberían haber sido de aprendizaje y crecimiento. Ejercicios de respiración que se tornaban incómodos. Miedo, silencio. Las jóvenes no sabían a quién acudir. El peso de la fama. Ahora una loza que aplastaba a todos los involucrados. Las redes sociales. Un hervidero de opiniones divididas. Algunos defendían al acusado. Otros pedían justicia inmediata. Fans incondicionales defendían a su ídolo con fervor. Otros indignados exigían que se hiciera justicia. La presunción de inocencia. Un concepto difuso en la era digital, donde todos tienen una opinión y un juicio. Alfonso Obregón, en el ojo del huracán. Su imagen pública, manchada por las acusaciones. Su voz, que antes resonaba con fuerza, ahora un eco lejano en medio del escándalo. Tenía que defenderse, demostrar su verdad ante un público que ya había tomado partido. Pero la batalla apenas comenzaba. Los tribunales serían el escenario de una lucha intensa, donde cada palabra y cada prueba serían cruciales. Los abogados se preparaban para una guerra legal, revisando cada detalle, cada testimonio. La prensa no dejaba de cubrir cada movimiento, cada declaración, alimentando el frenesí público. Las calles se llenaban de manifestantes, algunos apoyando a las víctimas, otros defendiendo a Obregón. En las redes sociales, los hashtags se volvían tendencia, las peticiones online se multiplicaban. Los testimonios en el tribunal eran desgarradores, cada palabra cargada de emoción y dolor. El juez tendría la difícil tarea de discernir la verdad en medio de tantas voces y emociones. El veredicto, cualquiera que fuera, dejaría una marca indeleble en todos los involucrados y en la opinión pública. La justicia, en su forma más pura, sería puesta a prueba, recordándonos la fragilidad de la verdad en tiempos de escándalo. Este caso, más allá de las acusaciones y defensas, nos invita a reflexionar sobre el poder de la fama y la responsabilidad que conlleva. En un mundo donde la imagen lo es todo, la verdad y la justicia deben prevalecer, aunque el camino sea arduo y lleno de obstáculos. La historia de Alfonso Obregón y las acusaciones que sacudieron al mundo del espectáculo. Un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Entre rejas, el arresto y la lucha por demostrar su inocencia. La vida de Alfonso Obregón cambió para siempre el día que fue arrestado. Un hombre común, con una vida tranquila, de repente se encontró en el centro de una tormenta legal. Agosto de 2024. Un mes que Alfonso nunca olvidará. Todo comenzó con una llamada telefónica que lo dejó helado. La policía estaba en camino. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Alfonso acababa de aterrizar después de un viaje de negocios. Estaba cansado, pero contento de estar de vuelta en su país. Sin embargo, su alegría fue efímera. Alfonso Obregón, de regreso a casa, no imaginaba lo que le esperaba. Una orden de aprehensión. Esposas frías. La confusión y el miedo se apoderaron de él mientras los oficiales lo escoltaban fuera del aeropuerto. No entendía por qué estaba siendo arrestado. La pesadilla se hacía realidad. Alfonso fue llevado a una celda oscura y fría. La incertidumbre lo envolvía. ¿Qué había hecho para merecer esto? Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Días interminables en prisión preventiva. La incertidumbre, su compañera. ¿Cómo demostrar su inocencia? Cada día que pasaba, la desesperación crecía. Alfonso se preguntaba si alguna vez saldría de ese lugar. ¿Cómo luchar contra un sistema que a veces parecía injusto? La burocracia y los procedimientos legales eran abrumadores. Alfonso se sentía pequeño e indefenso frente a un sistema tan grande y complejo. Sus abogados trabajando sin descanso. Recopilando pruebas, buscando testigos. El equipo legal de Alfonso estaba decidido a demostrar su inocencia. Trabajaban día y noche, revisando cada detalle del caso. La verdad, como un hilo delgado, se abría paso entre las sombras. Cada nueva pieza de evidencia era una pequeña victoria. Poco a poco comenzaban a ver la luz al final del túnel. Mientras tanto, el juicio mediático no cesaba. Los medios de comunicación seguían cada movimiento del caso. Alfonso, las cámaras y los micrófonos estaban siempre presentes, listos para capturar cualquier desarrollo. Cada declaración analizada al milímetro, cada gesto interpretado, la presión era inmensa. Alfonso sabía que cada palabra que decía podía ser usada en su contra. Alfonso Obregón, un hombre solo, enfrentando un torbellino de acusaciones. Pero a pesar de todo, no perdió la esperanza. Sabía que la verdad estaba de su lado y que con el tiempo se demostraría su inocencia. La lucha continuaba y Alfonso estaba decidido a no rendirse. La voz del silencio, el impacto en la carrera de Alfonso Obregón. Las consecuencias, inmediatas. Contratos cancelados, proyectos suspendidos. La voz de Shrek, enmudecida. El mundo del espectáculo, implacable. El dolor de la acusación, profundo. La humillación pública, insoportable. Amigos y colegas, divididos. Algunos leales le brindaron su apoyo. Otros, por temor o conveniencia, se alejaron. El silencio a veces gritaba más que las palabras. La ausencia en los eventos. La falta de oportunidades. La sombra de la duda. Omnipresente. Alfonso Obregón, el artista, relegado a un segundo plano. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora asociado al escándalo. La lucha por limpiar su imagen. Titánica. La justicia habla. El veredicto y el futuro incierto. Meses de angustia. Audiencias tensas. Pruebas presentadas. Testigos interrogados. La justicia, lenta pero implacable, seguía su curso. Y entonces llegó el día. El juez, con voz firme, dictó sentencia. Alfonso Obregón, absuelto. La falta de pruebas concluyentes inclinó la balanza a su favor. La alegría, contenida. El alivio, inmenso. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Las cicatrices del proceso, imborrables.